Me viste veo y no nos siento Dime que no importa, si que me miento No duermo desde hace mucho tiempo Vivo y muerto al mismo tiempo Todo me mata en un momento No lo entiendo, chica no entiendo Vivo y muerto al mismo tiempo No duermo desde hace mucho tiempo Solo sueño que el tiempo pase lento Y disfrutar el momento Shooter night, disparo en la oscuridad No puedo parar de brillar Eso que no llego a alcanzar Todo me sale mal Por tu culpa o por tu mal Follow ya, no quiero amar No sé qué me sale mal No quiero buscar calma donde no hay Como dijo, si ser mal no va a funcionar No sé qué hay Porque todo lo que empieza algún día va a acabar No entiendo más No entiendes que me hace mal Esta ansiedad me va a matar No sé qué hacer más No me siento, no te siento más No te miento, no te siento Foglo me siento muerto Pasa lento y no va más Foglo ya, no quiero amar